Nuestros alumnos van a salir con un plus de sus carreras técnicas. Ya es un certificado con validez internacional. Un claro ejemplo es de que si ellos llegan a presentar servicio o una práctica en una institución o una maquiladora en el paso o aquí, es un certificado que tiene una validez mundial. El objetivo de este programa es desarrollar y fortalecer las competencias digitales de los integrantes de esta comunidad educativa y en las aulas de esta institución se llevó a cabo la capacitación durante un año. A nivel nacional el Estado de Chihuahua es la entidad con mayor número de certificaciones gratuitas en este programa y se benefició a un 95% de los alumnos de mencionada institución.